Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Nancy Amancio y quiero invitarte para que disfrutes de esta entrevista. Vamos a estar hablando de nuestro libro, El Impacto de Vida con Elaine. Dios te bendiga, Dios te guarde y que sea de gran bendición para tu vida. Amén. Un programa maravilloso no se lo puede perder. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Ahí va, bye.